Vivo conectado en internet Mira que virtual está mi vida Voy matando el tiempo en mi PC Soy adicto a la tecnomanía Y eres Soy esclavo de mi celular Una marioneta de la tele Ahora tengo una memoria flash La meto, la saco y me entretiene Veo el mundo entero en mi laptop Paso todo el día navegando Y como nadie me dice stop Me siento feliz Estoy mutando Mutando Porque soy Una sombra de lo que fui Aparentemente feliz Conectado hasta la raíz Es que soy El componente natural Que en esta era digital Tiene una vida artificial Pero no me desconecte Eso pide la gente No me desconecte Eso pide la gente No me desconecte Casi no se mira de frente No me desconecte Ahora somos más indiferentes Seguro que sí Tengo mil amigos en Facebook Y la soledad me está matando Soy un ermitaño que a la luz No se asoma porque le hace daño Mucho daño Todo lo resuelvo en internet Cambio comprobando Estoy ganando Mis amigos si me quieren ver Búsquenme en el chat Estoy chateando Chateando Porque soy Una sombra de lo que fui Aparentemente feliz Conectado hasta la raíz Es que soy El componente natural Que en esta era digital Tiene una vida artificial Pero no me dejé Como el abracadabra Hay la magia de las palabras Lo único que me salva Es la gente Que me mira Y que me habla Y es la gente Mira de frente Pero la gente Pide, 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 pide De repente Que no los desconecten No Esa conexión Esto es una exageración En exceso Por eso yo estoy Pagando, pagando De peso Con esta conexión Óyeme, grisán Conéctate Ándame, conéctate Música 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 Porque soy Una sombra de lo que fui Aparentemente feliz Conectado hasta la raíz Y es que soy El componente natural Que en esta era digital Tiene una vida artificial Pero no me desconecten Dice el coro No me desconecten Dice mi coro que No me desconecten Cándalo conmigo de frente No me desconecten Ay, no te me calles de repente No me desconecten Que es lo que pide la gente No me desconecten No me desconecten No me desconecten Una vez te enamoré No me desconecten Ahora es plataforma de No me desconecten La mismísima conexión Por eso mira No me desconecten Que es lo que pide la gente No me desconecten Que no se calle el coro No me desconecten Manténme ese corito ahí No me desconecten Dice mi coro que No me desconecten 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 Voy bajando suave, suave No me desconecten Mira que tengo la llave No me desconecten De reggae ligado con un son No me desconecten No me desconecten No No me desconecten No No me desconecten Bajando suave No me desconecten No me desconecten Mira que ya se acabó No me desconecté